San Martín de Porres Nació Martín el 8 de diciembre de 1579, hijo de un importante hidalgo y de una mulata, en Lima, Perú. Martín comenzó a familiarizarse con el bien retribuido oficio de barbero, quien en aquella época era bastante más que sacar dientes, extraer muelas o hacer sangrías. Martín supo hacerse un experto por pasar como ayudante de un excelente médico español. De ello comenzó a vivir y su trabajo le permitió ayudar de modo eficaz a los pobres que no podían pagarle. Por su barbería pasarán igual labriegos que soldados, irán a buscar alivio tanto caballeros como corregidores. Pero lo que hace ejemplar a su vida no es solo la repercusión social de un trabajo humanitario bien hecho, más es el ejercicio heroico y continuado de la caridad que dimana del amor a Jesucristo a Santa María. Por el ejercicio de su trabajo y por su sensibilidad hacia la religión, tuvo contactos con monjes del convento domínico del Rosario, donde pidió la admisión como donado para pasar luego a hermano. De todas las virtudes que poseía Martín de Porres, sobresalía la humildad. Siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. En una ocasión, el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos. Ante esto, Martín de Porres se ofreció a ser vendido como esclavo para remediar la crisis. Murió tal día como hoy en 1639.